Con un total de 14 personas quedó conformada la Mesa de Participación de las Víctimas del Conflicto Armado en nuestro municipio, las cuales servirán como enlace entre las diferentes entidades gubernamentales y las víctimas, y de esta forma hacer valer los derechos que tienen como víctimas. El día de hoy se llevó a cabo la elección de las representantes a la Mesa de Participación de Víctimas de Guatapé. Quedaron electas 14 personas. Esta mesa tiene, entre otras responsabilidades, interlocutar con la Administración Municipal y las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, hacer control social a las políticas públicas y a la inversión que se haga en materia de víctimas, velar por los derechos de las víctimas. Dentro de la Mesa de Participación se escoge a un coordinador, se eligen los dos representantes que hacen parte del Comité de Justicia Transicional y también se eligen las personas que representarán a Guatapé en la Mesa Departamental de Víctimas. Luego de la Mesa Departamental de Víctimas hay una elección donde ya se eligen las personas que representan a las víctimas en la Mesa Nacional de Víctimas. De los 19 cupos que el Protocolo de Participación Efectiva de la Mesa de Participación de las Víctimas del Conflicto Armado exige, se logró llenar 14, ya que nuestro municipio no tiene hasta el momento registros de delitos de violencia sexual, comunidad LGTBI, afro ni indígenas. La tarea que tienen ahora es grande y trabajarán arduamente para lograr los objetivos que desde la Mesa se planteen. Pues digamos que en el Protocolo de Participación Efectiva hay más cupos de los que elegimos, quedaron por fuera representantes de delitos contra la integridad sexual, personas de la comunidad LGTBI, afrodescendientes e indígenas, ah y de la comunidad RUM que en el municipio no tenemos registradas. En el Protocolo de Participación de Víctimas habla que la Mesa de Participación se debe reunir mínimo dos veces semestrales, es decir, cuatro reuniones al año. Esperamos programar un cronograma con ellas y realizar las actividades, un plan de trabajo y desarrollarlo. El 9 de abril se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Es por eso que se hace un llamado extensivo para que participen de las actividades que se realizarán ese día. Aproveché la oportunidad de comentarles que se nos llegó el Día Internacional de las Víctimas del Conflicto Armado, que es el 9 de abril. Tenemos programado por ahora la Santa Misa, que es el 9 de abril a las seis y media de la mañana. En el transcurso de estos dos días que nos queda esta semana, nos reuniremos el enlace municipal de víctimas, que es Blanca Usme, y la personería municipal para ver qué actividades y qué organizamos para el Día de las Víctimas del Conflicto Armado, que es el día 9 de abril a nivel nacional y internacional.